El clásico de este fin de semana contra el de Barcelona es un clásico trampa, de eso os quiero hablar en este vídeo, del cuidado que hay que tener con según qué conclusiones vayamos a sacar, pase lo que pase en el clásico. Ganemos, empatar, si hay un empate o si perdemos. Cuidado, repito, porque es un clásico con trampa. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Por fin se acaba la espera, por fin vuelve el fútbol este sábado, bueno, mejor dicho, en la madrugada del sábado al domingo en España, a las 5 de la madrugada, jugará el Real Madrid ante el FC Barcelona, que es una manera bastante potente de empezar la pretemporada. Esta mañana estaba yo pensando, digo, joder, o soy yo, no me he parado ni a mirarlo, pero digo, o soy yo, o hace años había muchos más partidos en pretemporada. A mí me suena, repito, hablo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, que el Real Madrid jugaba 5, 6, 7 partidos incluso antes de empezar la temporada, el trofeo Santiago Bernabéu, algún trofeo Carranza, etcétera, amistosos por aquí y por allá. Este año, y muchos años, de hecho, tenemos 3. Los 3 de la gira por Estados Unidos, porque el siguiente partido que juega el Real Madrid va a ser el 10 de agosto y es Supercopa de Europa, es el primer título de juego, pero bueno. Manera súper potente de empezar la gira por Estados Unidos, manera súper potente de empezar esta serie de amistosos que van a durar una semana justo antes de regresar a España. Ahora bien, el hype está por las nubes, hay muchas ganas de ver ya al Real Madrid, de ver al campeón de Europa, de ver al campeón de Liga, hay muchas ganas de Clásico, el Barça viene súper crecido, el Barça viene dándose golpecitos en el pecho, pues porque han fichado a uno, han fichado al otro, el equipo tiene una pinta bastante mejor que el de la temporada pasada, es obvio, no vamos a decir lo contrario, pero yo quería centrarme en el tema de que no nos volvamos tampoco locos con las conclusiones que vayamos a sacar. Es decir, para empezar, como ya he dicho aquí muchas veces, yo conclusiones muy, muy, muy serias no saco de los amistosos de verano, no saco grandes conclusiones. Si acaso hay algún jugador que destaque, evidentemente, algún futbolista que llame la atención, algún canterano que digas tú, oye, mira, pues qué bien ha jugado este chico, a ver si se le pueden dar minutos, etcétera, poquito más. Y en eso es a lo que yo me quiero centrar en este vídeo. ¿Por qué? Pues porque el partido del fin de semana es un partido con una repercusión enorme, va a tener una repercusión enorme pase lo que pase. Si gana el Real Madrid va a tener repercusión, si empata también va a tener repercusión, y si gana el Barça va a tener también muchísima repercusión. Pero creo que, sea cual sea el resultado, o sea, ya lo voy poniendo aquí, sea cual sea el resultado, ganemos o perdamos, o el partido acaba en tablas, creo que hay que estar bastante calmados con las posibles reflexiones. Es decir, que nos gana el Barça, no hay que quemar el Bernabéu. No hay que quemar el Bernabéu. Que gana el Real Madrid, pues tampoco hay que ir a Cibeles. No hay que ir a Cibeles. Que empatan, pues ni una cosa ni la otra. Es decir, ¿qué conclusiones más o menos certeras se pueden sacar de un partido como el del próximo fin de semana? De un partido en el que además el Real Madrid va a ser el primer partido de la pretemporada, y de un partido en el que no hay nada en juego más allá del orgullo, el honor y tal, que siendo BASA en Madrid, pues no es poco de lo que estamos hablando. Yo creo que conclusiones que se puedan sacar, conclusiones más o menos acertadas, y conclusiones que se puedan valorar, yo creo que sería algo a nivel individual. Es decir, el rendimiento de Chouameni, el rendimiento de Rüdiger, como ha vuelto Vinicius, tal, y tampoco de una manera muy, muy, muy extravagante. Es decir, al final, hay que tener en cuenta que este es el primer partido del Real Madrid. Por ejemplo, el Barcelona, este va a afrontar ya su tercer partido. Habrá gente que diga, va, son dos de diferencia. Cuidado, dos partidos de diferencia en pretemporada son muchos. Es decir, el BASA llega más rodado, el BASA llega mejor físicamente, el Real Madrid seguramente en muchos tramos del partido tenga un ritmo muy pesado, un ritmo todavía de verano, evidentemente, de pretemporada, y en ese aspecto es verdad que el BASA está un putito por encima. Es decir, no creo que se puedan sacar tampoco demasiadas conclusiones si, por ejemplo, no vemos a Vinicius con una punta de velocidad tal, si, por ejemplo, no vemos a Rodrigo con la chispa con la que acabó la temporada pasada, pues porque es imposible. Es imposible. Los jugadores van a tardar mucho en llegar a su pico de forma, no van a llegar en julio, de hecho, no van a llegar en agosto, hay que tener un poquito de paciencia, pero sí que se pueden sacar conclusiones en cuanto al impacto que puedan tener ciertos jugadores, en cuanto al impacto que pueda tener Rudi en la defensa, en cuanto al impacto que pueda tener Chua Mení en el centro del campo, porque yo doy por hecho, y sobre todo al ser el primer partido, que ambos van a tener minutos. Yo intuyo un equipo en la primera parte y muchos cambios en la segunda, pero esto supongo que tanto por parte del Real Madrid como por parte del FC Barcelona. Al final, esto está para hacer probaturas, se van a hacer pruebas, se van a dar minutos a los jugadores, interesa que los jugadores vayan cogiendo o haciendo kilómetros, y luego está el tema de lo que veamos este fin de semana. Se va a parecer muy poco a lo que vaya a suceder durante la temporada. Eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Rara vez la imagen que se ofrece en verano es el reflejo de lo que vamos a ver después, es algo que veas un equipo descompuesto con una plantilla súper corta en la que luego no se haga ningún fichaje, y bueno, pues entiendes que ese equipo tiene un techo aquí y que no va a pasar este techo durante la temporada. Pero luego está el ejemplo contrario. Y yo siempre pongo aquí el mismo. El verano en el que el Real Madrid pierde 7-3 contra el Atlético de Madrid, se montó un incendio descomunal, y yo fui de los pardillos que se puso a criticar al equipo y a decir esto no se puede permitir, tal. Bueno, pues luego evidentemente durante el transcurso de la temporada, el Real Madrid estaba aquí y el Atlético de Madrid estaba aquí. El Real Madrid se sobrepuso a esa derrota, que es una derrota dura sobre todo a nivel de imagen, pero tenía claro que a nivel futbolístico no estaba ofreciendo lo que luego iba a ofrecer durante la temporada, ni a nivel esquemático, ni a nivel de ritmo, ni a nivel de potencial de los jugadores, ni a nivel individual tampoco. Es decir, tú imagínate que el Real Madrid gana 4-0 al Barça, 3-0-5-0, me da igual. Pues no considero que por eso vaya a ser un rodillo durante toda la temporada. Tú imagínate que el Barça gana 0-3, 0-4, 0-5 igual. Pues no considero que esa sea la diferencia. Igual que el año pasado en la Liga el Barça gano 0-4, pero la diferencia no era esa, de hecho más bien al revés. No tiene nada que ver, no es un partido de Liga, es un amistoso, pero creo que debemos darnos cuenta. A nivel esquemático lo mismo, yo supongo que Ancelotti va a probar cositas, probará el 4-3-3, probará yo creo que en algún momento del encuentro, o en algún momento de la gira, también 4-4-2, probará incluso algún esquema en el que Hazard pueda jugar por dentro, por detrás de Berzema, una especie de 4-2-3-1, etc. O sea, se van a probar cosas. Y de hecho, de todo lo que se pruebe, la inmensa mayoría de esquemas, de dibujos que veamos en el Clásico, contra el de América, contra la Juve, luego no van a ser de la partida durante la temporada. Y luego un punto añadido, Karim Benzema. Karim Benzema en el Clásico, yo tengo entendido, por lo que me han contado desde allí, desde Estados Unidos, la gente que está siguiendo la actualidad del Real Madrid, llega justísimo Benzema. Hay que tener en cuenta que ha empezado a entrenar antes de ayer. O sea, Benzema no ha entrenado hasta el principio de esta semana. Para que veáis la diferencia, se va a encontrar con un Barcelona que ya lleva dos partidos a sus espaldas, y por ejemplo Benzema no lleva ni siquiera cuatro entrenamientos, la diferencia es grande. Va a jugar, eso es lo que se filtra desde dentro del Real Madrid, que Benzema va a jugar, pero veremos si es titular o no, habrá que verlo. Y segundo, ni por casualidad van a ser 90 minutos, seguramente a lo mejor no pueda estar ni 60 Karim Benzema, y luego que el Benzema que veamos, es otro Benzema que va a estar muy alejado de lo que va a ofrecer durante la temporada. Eso, aunque haga un gran partido, que lo dudo porque físicamente tiene que estar tieso. Al final, hasta que coja ritmo, hasta que pueda coger velocidad, hasta que pueda coger un puntito de forma medianamente decente, pues Benzema va a estar tieso. Va a estar tieso. Y la pretemporada de hecho está para eso, para castigar las piernas, para sufrir, para sudar, y el tema futbolístico casi es lo de menos. Los jugadores no quieren estar en un pico extraordinario de forma y de fútbol en julio, quieren estar en marzo, en abril, o este año en noviembre, diciembre, que es el mundial. Así que, para no enrollarle mucho más, cuidado con las conclusiones. Sea cual sea el resultado. Yo creo que el Clásico tiene trampa. Evidentemente a todos nos apetece. Es un Madrid-Barça, llevamos mucho tiempo siempre al Real Madrid, o sea que, nos plantan un Madrid-Barça encima de la mesa, y es como los que van a supervivientes, y salen de la isla y les ponen un buffet libre. Pues te quieres comer todos los platos, pero cuidado, cuidado no te empaches. Cuidado no te empaches. Sí, desde el 29 de mayo que ganamos la Copa de Europa, o 28 de mayo, perdón, no vemos al Real Madrid. Han pasado casi dos meses. Se ha hecho muy largo. Y el primer partido que te ponen es un Madrid-Barça. Bien, apetece. Pero no nos volvamos locos. Tenemos menos entrenamientos que ellos. Ellos han jugado ya dos partidos, nosotros no hemos jugado ninguno. Karim Benzema casi no lleva ni entrenamientos. Ancelotti va a hacer muchas probaturas, igual que Xavi. Y el ritmo que vamos a ver, va a ser un ritmo pesado, un ritmo lento, que es un ritmo que no tiene nada que ver, con el que nos vamos a encontrar en febrero o marzo, cuando se disputen los títulos de verdad, tanto en España, como en Europa, que esperemos que el Real Madrid esté metido en esos octavos, cuartos, semifinales de la Champions. Así que, lo dicho, el escenario, evidentemente, convierte al Barça en favorito, pero no por nada, sino porque en pretemporada, una semana de diferencia, una semana de diferencia, o dos partidos de diferencia, es un mundo, pero luego pueden pasar muchas cosas, porque al final hay jugadores con un talento, con una calidad individual importante, y puede ganar el Real Madrid perfectamente. Pero si gana, no nos volvamos locos. Si pierde, no nos volvamos locos, y si empata, pues tampoco digamos, ah, que mal hemos empatado, ah, que bien hemos empatado, nada. Las valoraciones futbolísticas, el 10 de agosto, que sí, que hablaremos de fútbol aquí en el canal, y vosotros hablaréis de fútbol, y nos contaremos cómo ha jugado el Madrid y tal, pero las valoraciones, notas, análisis más sesudos, y más certeros, el 10 de agosto, con el primer título en juego. Mi recomendación es que, con un amistoso, no nos deberíamos poner aquí, a reflexionar de manera muy exagerada, porque todo lo que vamos a ver el fin de semana, va a cambiar radicalmente, en los próximos meses. Y si no, ya lo veréis. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.